El presidente López Obrador, como nunca, llegó cantando a la conferencia de prensa en Palacio Nacional. ¿Quién sabe por qué? Bien. Buenos días, su señoría. Matátero, terola. Y claro, cantaba por el resultado electoral de ayer en Coahuila y Estado de México del que habló. Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos, en Coahuila, en el Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente dos gubernaturas. No hubo problemas mayores, la gente participó, y no hubo protestas postelectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente denuncias, pero en el caso de... En los dos casos, los segundos lugares salieron a reconocer a quien tuvo más votos. Lo hizo la candidata del PRI, del PAN, en el Estado de México, y lo hizo también Guadiana, candidato de Morena. Entonces, muy bien, felicidades a la gente, y también a quienes triunfaron, Manuel Jiménez, en Coahuila, como gobernador. Manolo. Bueno, Manolo. Y la maestra Delfina. Pues está avanzando. Sí, estamos a un año de la elección presidencial, del 24, y se va rápido el tiempo. Lo importante es afianzar la democracia, no solo como sistema político, como forma de gobierno, sino como forma de vida. Democracia en la familia, democracia en la escuela, democracia en los sindicatos, democracia en la elección de autoridades, democracia, sentido amplio. Decía yo, ¿cómo va a haber democracia cuando el gobierno está nada más al servicio de un grupo? Y sí, ya estamos en la ruta 2024, y por eso hemos estado hablando y recomendando que le echen un vistazo a lo que publica hoy Heraldo Miragroup a través de todas sus plataformas. En la televisión, por supuesto, tendrá presencia permanente la ruta 2024, que iniciamos desde anoche, a través de nuestros programas de radio, la cadena nacional e internacional de Heraldo Radio, lo mismo, en el impreso se publica hoy este suplemento, que es completísimo, detalladísimo, y que es de consulta frecuente. Yo le recomiendo que lo obtengan y lo guarden, pero también lo pueden obtener y pueden acceder a él a través de nuestro sitio web, Ruta 2024, donde se habla de todo, absolutamente todo lo que está en juego. Ruta 2024